Puedo visualizar en mi mente Recuerdo de repente cuando yo contigo hablé Oh Dios, dame el querer, dame el hacer De hablar contigo Dios una vez más Y ayúdame, quiero volver A descansar en ti Señor Al derramar mi corazón Ayúdame, yo quiero ser Más como tú Señor Levántame otra vez Puedo visualizar en mi mente Recuerdo de repente cuando yo contigo hablé Oh Dios, dame el querer Dame el hacer De hablar contigo Dios una vez más Y ayúdame Quiero volver Quiero volver a descansar en ti Señor Y a derramar mi corazón Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame 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 Señor Yo quiero volver a descansar en ti Señor A derramar mi corazón A derramar mi corazón Ayúdame 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 Yo quiero ser Y a derramar mi corazón 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 Ayúdame Ayúdame Señor